Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernes y tan frágiles bateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el dolor de tu mirada y el timbre de tu voz, fuerza de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color restaba sin parar días al calendario solo tú me podías curar el mono de escenario el mundo es como es y no puedo cambiártelo pero siempre te seguiré para darte una mano yo te esperaba imaginando a ciegas el dolor de tu mirada y el timbre de tu voz hoy que te tengo pido al cielo que me deje verte llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y se paciente lleva poca carga a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu guía no oieras a nadie reparte alegría celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que todo te brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo y todos los días y si alguien te engaña al decirte quiero pon más leña al fuego y empieza de nuevo no dejes que caigan tus sueños al suelo que mientras más amas más cerca está el cielo grita contra el odio contra la mentira que la guerra es muerte y la paz es vida celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que todo te brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo segundo a segundo segundo a segundo segundo a segundo no sé si soñaba no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla celebra piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente lleva poca carga a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu guía no oieras a nadie reparte alegría celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que nada se guarda que todo te brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo y todos los días y si alguien te engaña al decir te quiero pon más leña al fuego y empieza de nuevo no dejes que caigan tus sueños al suelo que mientras más amas más cerca está el cielo grita contra el odio contra la mentira que la guerra es muerte y la paz es vida celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que todo te brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo cuando te abrigo cuando te abrigo